Acaba de una vez, tan solo voy por él Porque quieres matarte poco a poco Se va a llegar el día en que me abandones Prefiero corazón que sea esta noche Diciendo que me gustó pa' que te matas Que sea tu true adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor Que no hace tanto más Y llamo después Quiero hacer muchas cosas Que estés arrepentido Que tengas mucho miedo Vas a saber que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Diciendo que me gustó pa' que te matas Que sea tu true adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor Que no hace tanto más Pero ya no hay un día en que me gustó pa' que te matas Después, que haces muchas cosas, que estés arrepentido, que tengas mucho miedo Vas a saber que aquello que dejaste fue lo que más quisiste, pero ya no hay remedio Diciembre me gustó, para que te vayamos, que sea tu cruel adiós, mi Navidad Me quiero comenzar el año nuevo, tú crees de mi amor, que me hace tanto humor Gracias por ver el video